Música Música Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Música